saludo para todos y bienvenido al canal mi nombre es lisa y hoy estaré hablando de varios factores que son importantes a la hora de hablar de la moneda de 5 centavos y de hecho es muy probable que usted tenga esta moneda de jefferson negro y desea saber alguno de los precios recuerde que el valor dependerá de ciertos factores como las fechas claves su clasificación su autenticidad errores variedades etcétera etcétera pero antes de seguir con el tema los exhorto a que se suscriban y activen la campanita para que reciban continuamente vídeos numismático pero sigamos con el tema y un dato que es bien importante mencionar si usted tiene las monedas de jefferson nico es que los factores que ya mencioné anteriormente y el resto de estas monedas no tienen mucho valor no es una garantía que su moneda con la misma fecha o acuñamiento de seca grados y calificación se venderá por estos valores exactos que les voy a estar brindando a medida que esté hablando sobre las monedas de jefferson nico no quiero que se decepcione voy a estar hablando de algunas monedas que tienen su valor y hay otras que tienen muy poco valor y esta es la realidad pero no se compara al precio nominal que pudiera tener la moneda así es que veamos en esta imagen la moneda de 1950 de el de denver y esta es la fecha clave más baja y cuando digo más baja lo que quiero decir que sólo se acuñaron 2 millones 630 mil 30 monedas para la circulación en toda la serie y realmente no es tan raro y valioso pero un valor inicial que podría decir serían como 20 dólares en una calificación ms 64 fs y cuando digo el efe ese es el full step que tiene en la parte reversa para los que no saben las escaleras que dicen ustedes son los pasos completos y si desea el jefferson nico más valioso pues entonces debe de buscar las variedades para esta serie pero hablemos también de las monedas de 1938 a 1945 y si usted tiene una moneda calificada a u o sea sobre no circulado puede obtener un par de dólares de este jefferson nico con esto incluye los ejemplares que ustedes pueden ver en la foto los los del wartime que es desde 1942 a 1945 esas son las fechas clave y de hecho ustedes van a poder ver en la parte reversa el acuñamiento de seca sobre el monticello y van a poder observar el acuñamiento mucho más grande que las otras que son mucho más pequeñas así que la mayoría de estos jefferson nico valen el valor nominal en grados inferiores a ahora hablemos de las monedas lo que son de los que son especiales de jefferson nico pero no se desanimen por lo que yo le dije anteriormente porque estaré dando otros precios por ejemplares de monedas pero en este caso quiero hablar en la moneda de prueba los de proof que son special proof y también verán las monedas de en 1994 y 1997 que son con un acabado de mate ok y que pudieran valer una prima descendente así que queremos estar pendiente de estas tipas de monedas otra moneda que queremos estar pendiente es la de 1966 el servo es en es y esa es en es que lo van a ver en muchas de las monedas certificadas de ese año y es cuando dicen special men set que de hecho este tipo de set pudiera mucho muchas personas lo que hacen es que lo dividen esto viene en un juego completo y lo dividen y lo mandan a certificar y pudieran conseguir monedas como estas certificadas hasta el 25 dólares o hasta mucho más de acuerdo a su condición pero también esa es la que yo la que le había mencionado anteriormente en la de 66 pero ahora les voy a mencionar el de 64 que es bastante famosa y que también pudieran encontrarlo como ese ms que es en un set que extremadamente raro y que vale al menos mil dólares aproximadamente así como los set de pruebas de 1938 a 55 en 1955 que vale una prima descendente en comparación con las otras monedas de pruebas pero posteriores a los de 1955 pero tal vez usted se pregunta por qué es importante saber el grado o la condición y si es importante saber estas condiciones por ejemplo cuando hablamos de la condición de la calificación de la moneda que tiene la luz usted la escalera que estén completita y esta parte reversa es en una parte que se gasta rápidamente a medida que está en circulación por lo tanto las monedas que están elevadas en en ella y en este caso son donde están las escaleras el full step pues debe de estar completo y no debe estar gastado para que puedan obtener lo máximo en sus precios en el valor y esto es un dato que es bien importante otra moneda que queremos estar pendiente es la de 1953 s hay algunas excepciones como esta moneda ya que es bastante es valiosa verdad de acuerdo a su grado inferior para darle un ejemplo en esta calificación de esta moneda sería como un ms 63 full step fs que pudieran conseguirlo aproximadamente en 300 dólares pero la mayoría de los jefferson nico pues no valen tantísimo en ese grado pero también estaré mostrando varias imágenes de la moneda que tienen variedades y cuando digo variedades me refiero que tienen dobles que tienen un acuñamiento de seca encima de una con la otra por error de parte de la casa de la moneda y etcétera etcétera y con las imágenes le va a dar una idea de las variedades que queremos estar buscando y también les voy a poner precios aproximados para que también lo tengan en consideración o si desean hacer pausa para tomar anotación que sé que muchos de ustedes les gusta hacer eso pues los invito a que lo hagan así es que veamos estas imágenes las imágenes las imágenes las imágenes la imágenes ¡Vamos a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!